La Cruz Roja realizará la campaña de la banderita en diferentes sectores de Valledupar. El día de hoy estamos dando difusión a nuestra campaña emblemática acerca de la banderita. Esta campaña se hace todos los años, ya llevamos más de 30 a 40 años haciendo esta campaña aquí en la seccional Cesar y también en todo Colombia. Nuestra Cruz Roja colombiana es conocida por esta campaña que siempre se hace y el objetivo de esta campaña es, con la recolección de estos recursos, ayudar y llegar y tener alcance a esas comunidades vulnerables y ayudar a nuestros jóvenes y personas aquí en el Cesar. ¿Cómo las ayudan? ¿Cómo ayudan a esta población vulnerable? Listo, bueno, la Cruz Roja colombiana tiene programas aquí en la seccional Cesar donde llegamos a comunidades, programas específicos donde se trabajan con madres comunitarias, jóvenes y niños y estos recursos como somos una institución independiente que debemos recolectar nuestros propios recursos y con estos recursos tenemos alcance de llegar a esas comunidades. Es importante pues mencionarles que vamos a estar el día viernes, sábado y domingo en puntos estratégicos de la ciudad de Valledupar. El día viernes vamos a estar a partir de 7 de la mañana a 12 del mediodía y en los horarios de las tardes, sábado y domingo de 3 a 8 de la noche y vamos a estar identificados con nuestro uniforme completo azul y también tenemos otra agrupación voluntaria que son las damas grises que son unas señoras que van a estar uniformadas con nuestro emblemático uniforme gris. ¿En qué puntos estratégicos estarán ubicados? Estaremos en Pico Rico de Garupal, estaremos en el semáforo de Palmetto, estaremos en los centros comerciales, también estaremos en el Éxito de las Flores y en la terminal de transporte y algunos otros puntos donde nos van a ver uniformados. ¿Qué deben hacer las personas que deseen contribuir a esta campaña? Bueno, estas personas deben acercarse a los voluntarios que van a tener la alcancía en la mano para hacer un aporte y tener alcance pues como les decía a esas comunidades vulnerables con su moneda, su billete, usted también está aportando y ayudando aquí en el Cesar a estas comunidades que tanto lo necesitan. ¿Sabías que por hacer giros en Supergiros te puedes ganar un amor? ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es enviar tus giros en los puntos Supergiros y depositar las colillas en los botones autorizados y listo. Podrás ser uno de los tres ganadores de nuestras espectaculares. Ya mismo voy a enviar mis giros por Supergiros y yo estoy girando y ganando. ¿Y tú?